Muchas gracias por haber venido. Y con esta novedad, dentro de Juntos por el Cambio, con este pronunciamiento de las autoridades nacionales, de la mesa política, que ha estipulado las maneras en las que se tienen que elegir los candidatos, básicamente, donde no hay paso. Claro, sobre todo en los distintos, donde no hay paso. Y bueno, la verdad que es algo que nosotros ya conversamos en su momento con el presidente Mauricio Macri, con Patricia Bulli cuando estuvimos, y la verdad que, bueno, nos parece bastante sano, pero no perdemos de foco que hoy el gran desafío es ser competitivos, tener un plan de infraestructura para Tucumán, ser una opción en Tucumán, hablar y trabajar sobre el sector productivo, todas las acciones que hay que hacer para que Tucumán salga adelante, y también con un ingrediente. Estamos conformando un espacio que tiene gestión, que tiene muchas ganas de superarse, no tan solo en las tres gestiones, sino de aportar en Tucumán, digamos. Y desde ese lugar entiendo que el reglamento, junto por el cambio, de alguna manera, viene a ordenar las provincias que no tienen pasos, pero para nosotros lo más clave hoy en día es no tan solo tener en cuenta ese reglamento, sino hacer todo el esfuerzo para ser competitivo, seguir sumando actores que nos dan fortaleza a nuestro espacio. Fíjate que, digamos, cada día tenemos más actores que nos vienen acompañando, tenemos tres gestiones, como te decía, pero actores como Silbería de Pérez, como el caso de Miguel Dios que en la banda del Río Salí, y vamos en pocos días también a anunciar en Alderete, y bueno, lugares en donde muchas veces no fuimos competitivos, y hoy estamos convencidos que vamos a hacerlo, estamos haciendo un gran trabajo con Seba Sarazar en el este, y obviamente, bueno, en el oeste nosotros ya tenemos algún tipo de formación que venimos trabajando ya desde el año 2011 junto con Roberto Sánchez. Así que, más que nada, para nosotros era algo que ya sabíamos, era un secreto a voces, por decirlo de alguna manera, y el desafío de darle una opción a los tucumanos. Yo creo que hoy en día no quisiera entrar en este desgaste que se está dando de si Alfaro o Sánchez, creo que los dos ya nos pusimos de acuerdo, vamos a hacerlo de esfuerzo, vamos a ver quién es el que está mejor, y seguramente eso lo definirán también los tucumanos, y es nuestra idea de ser competitivo, pero sobre todo también teniendo un plan de gobierno, ¿no? Tenemos una visión, así como lo hicimos en nuestra ciudad, que ayer recorrimos con el gobernador una obra de infraestructura, soñamos en hacerla en toda la provincia, así como terminamos con algunos flagelos, soñamos con hacerlo en nuestra provincia, soñamos con que Tucumán sea una de las provincias que también tenga autopista, que la crucen de norte a sur, mejorando el transporte, la producción, acompañar al sector productivo, apostar a industrias innovadoras. Estamos hablando de la obra del canal, ¿cierto? ¿Cómo? De la obra del canal. De la obra del canal, claro, por supuesto, que es la obra de San Luis, Solano Vera, todo lo que tiene que ver con el camino de Sirga, y también en la altura de la Yunga, en Río Muerto, en donde se está incorporando un puente, se está también arreglando toda la loza, que son obras de infraestructura hidráulica para que la ciudad no se inunde. También tenemos una oportunidad, por decirlo, con el tema del cannabis. Tucumán tiene todo el clima para poder desarrollarlo y que sea una opción también en nuestra provincia. Es decir, estamos conversando con el sector privado para elaborar el mejor plan de gobierno, porque queremos ser competitivos, queremos decirle a los tucumanos, nosotros tenemos gestiones, hemos hecho algunos trabajos vinculados al mejoramiento de calidad de vida de nuestros municipios, estamos apostando muy fuerte a la transparencia, de hecho, Yerahuana ya está entre los 11 con mayor transparencia, y obviamente vamos a hacer los esfuerzos de intentar llegar al top 5, top 3 para el próximo año, y es nuestro objetivo de mostrar que se puede que cada peso que ingrese al municipio vaya a beneficio de los vecinos, y por supuesto con una mirada y visión estratégica a transformar Tucumán para los próximos 50 años. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos, y obviamente es muy positivo que esté el reglamento, porque de alguna manera nos da algún rumbo para consolidar junto por el cambio. Tenemos creo que por ahí el documento para que podamos verlo un poco y ahondar en qué consisten estas alternativas que está brindando de alguna manera la dirigencia nacional, ¿no? Cuando decimos provincia sin paso, hablamos específicamente de Tucumán. ¿Cuántos distritos más tienen este inconveniente, por decirlo de una manera? Son 14 distritos, los que están en la misma situación, que no tienen paso, y ahora también está el tema de San Juan y Chubut, posiblemente, que están suspendiendo las pasos, Salta lo suspendió hace algún tiempo, y también está el rumor que a nivel nacional puede haber alguna novedad en ese sentido. También de las pasos de suspensión. Sí, sí, sí. Respecto de las alternativas, se habla de, como principal, un acuerdo político, ¿no? Así es. Que se sienten en una mesa, en este caso hablamos, bueno, de los grupos mayoritarios, digo, Alfaro, Sánchez, Campero. Supongamos, supongamos, pero muchos otros más también, si no se van a molestar, y van a decir que esa mesa es cerrada, ¿no? Entiendo que es muy claro que dice que todos los partidos, principalmente, que conforman el Frente, y obviamente, ver, delinear una estrategia para fortalecer, sobre todo, teniéndose un ovelo el inicio del documento, y por las consecuencias de cómo estamos hoy viviendo en nuestro país, tiene que ver con la idea de consolidar el Frente Nacional, para ser una opción a nivel nacional, y poder volver a ser gobierno, y llevar adelante las acciones que permitan transformar a la Argentina. Desde ese lugar, se busca que en cada provincia se pueda consolidar lo que es junto por el cambio. Nosotros entendemos que, como bien vos decía, primero, en las calles paso a paso, sino consenso interna abierta entre los partidos y los independientes, y si no, también está la posibilidad de encuestas para ver quién está mejor posicionada. ¿Qué esto de las encuestas es algo que ustedes venían proponiendo ya? De alguna manera es lo que se conversaba, sabemos que puede ser un mecanismo, pero hoy en día me parece que estamos recibiendo de los tucumanos esa gana de que sigamos empujando, obviamente teniendo cada uno sus desafíos de roles, como en nuestro caso la gobernanza en Llerabuena, en Seba, Bellavista, y en Cacano, Concepción, pero teniendo una visión de vocación colectiva, como te decía, o sea, tanto con Silvia Léa Pérez, que también estamos trabajando conjuntamente en un desarrollo estratégico también para lo que es el territorio de la capital y obviamente queremos ser una opción para todos los tucumanos y en este sentido creo que la convocatoria quizás puede ser hasta más amplia de lo que es junto por el cambio a nivel nacional, creo que tenemos que ver y tener una visión más amplia, sumar más partidos. Cuando dicen más partidos, ¿quiénes? Porque no hay tanto en el escenario local. Bueno, conversando y tenemos muy buenas, digamos que venimos hablando tanto con el PRO, bueno, que ya está dentro, pero también con Pablo Tronavalle, el legislador, Anadima Pecci, me parece que son actores importantes, también está Sandra Manzone, que tiene... Sí, sí, la coalición cívica. Exactamente. O sea, actores que seguramente nos van a dar un valor agregado y que nosotros, como te decía, queremos ser una opción de gobierno en Tucumán, creemos y entendemos que hoy es el momento de generar esa competitividad y sabemos que tenemos los recursos tanto del antecedente del gobierno que era algo que siempre nos pegaban como espacio como así también del recurso humano, ¿no? Tenemos actores tanto hombres como mujeres que cumplen roles de gestión y acabadamente entiendo que tienen un éxito bastante importante que nos permiten a los municipios llevar adelante acciones que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y sumado también a la experiencia que tienen otros actores de lo legislativo como te decía Silvia o el caso de Canelada o el caso de Miguel Diosque que como concejal me hace acordar a mí en el 2015 que soñaba con gobernar el Yerabuena y bueno hoy Miguel en la banda del río Salí y seguramente van a haber novedades también en Tafi Viejo Las Talitas Lule que prontamente vamos a seguir digamos en este camino que es el desarrollo local y también llevar nuestra opción a todos los vecinos de Tucumán y decirles miren esto es lo que queremos esto hemos hecho en nuestras ciudades algunas cosas se pueden hacer en la provincia ¿Cómo cree que ha caído dentro de Juntos por el Cambio? ¿Qué comentarios ha tenido de Juntos por el Cambio? de Juntos por el Cambio?